¿Qué tal? Bienvenidos un día más a uno de estos vídeos de las noticias rápidas de tu canal, mi canal, nuestro canal. Bueno, hoy nos trae un tema que es bastante delicado. Santi Millán. Lo conocemos todos como presentador de Got Talent, es actor, es un tío, yo que lo conozco personalmente, es un tío muy llano, muy simpático, pero ojo lo que ha pasado, se ha filtrado por Twitter un vídeo privado de él manteniendo relaciones sexuales con una chica. Yo personalmente os puedo asegurar que no he visto el vídeo, yo no he querido ver el vídeo, no lo he querido, pero ¿por qué no he querido ver el vídeo? Porque hay que recordar, y hay que ser muy clarito en esto, los hechos son relevantes, porque Millán es una persona pública, sí, vale, hasta ahí estamos de acuerdo, pero hay que recordar que filtrar cualquier contenido íntimo que sea ajeno es delito. Esto puede conllevar consecuencias legales para la persona responsable de la filtración y de los cómplices que son los que lo están mandando una y otra vez a un sitio y a otro. El Código Penal tipifica un delito de revelación de secretos del artículo 197.1 con la pena de prisión de uno a cuatro años de cárcel y multa de doce a veinticuatro meses para aquel que descubra o revele una imagen en contra de la voluntad del titular. Esto es importante, aquí gratuito no puede salir esto. Santi Millán ha hecho las primeras declaraciones, se la ha hecho a nuestros compañeros del diario ABC y lo único que ha querido comentar lo deja muy claro. Se ha cometido un delito. Estas son las primeras palabras de Santi Millán. Yo estoy con él. Esto no puede ser, ni era digital, ni era no digital. Esto no se puede permitir y espero que Santi Millán tenga suerte y que la policía le ayude a saber quién ha sido la persona que ha difundido en primer lugar este vídeo y después a todas las personas que están haciendo de cómplices de esta persona, de esta primera, también, oye, le caiga lo que le tenga que caer. Aquí esto no va a terminar. Estaremos muy atentos. ¿Dónde? En tu canal, mi canal, nuestro canal. Un beso muy grande y nos vemos.